Este negro fulero es Sabrina Palazzo ahora, Sabrina Palazzo, que está en el gremio de ambulancieros donde trabaja la María Madre de Gabriel, va, ella es enfermera, Julio César Ruiz saca la foto y Flor Ilvele hace la nota, bueno, Sabrina Palazzo, que curiosa y casualmente se llama como quien va a pelear el gremio junto a Moyano, que está páginas más adelante Moyano, o más atrás mejor dicho, es una trans que se impone en su trabajo y acá están los parientes de Sabrina Palazzo, cuando no era Sabrina Palazzo. Bueno, a los 23 años junto a su hermano menor Kaled, hoy futbolista, su padre Daniel, como Scioli, hoy chofer de camioneros y ex boxeador, hermano de Daniel, hoy chofer de colectivo. Bueno, parece que juntamos todos los gremios. Sabrina tiene 42 años y mide 1 metro 90, 11 años después de trabajar, de entrar a trabajar en la dirección general del cuerpo de agentes de tránsito. Cuerpo de agentes de tránsito, ahí está, no, no, no es enfermera. Ah, bueno, no, si no ya era mucho, viste. Otra ambulancia más, decía, justo en el Hospital San José, donde trabajaba María, la jefa de ambulancias, o el jefe de ambulancias, no sé si se quería poner tetas, entonces digo, no, capaz que... Y esto lo auspicia a tía María, que como se sabe, una de las tres Marías sigue brillando. Bueno, Inés Palombo. Che, falta Polino, Polino, tiene que estar Polino en esta revista, no puede ser que no esté Polino. Pará, 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 pará. Tiene que estar, si no está, ahí está, si no estaba Polino, no era una... Polino y Luli Salazar, claro, Lula da Silva. Y el Po, Lino, de Marcelo, de Marcelo Parra, de Socialismo para la Victoria, Donda, para la Victoria, y acá están todos juntos, todos los medios de comunicación, todo el huevaje juntos, toda la pelotudez juntas. ¡Eh, claro! Ahí está, Cristiano Ronaldo, haciendo el saludito militar. Y después tenemos otra luz más, que se llama Emil Tatakowski. Mirá vos, qué bien. Perfecto, Emil, fantástico, suficiente, ya está. Creo que queda claro cómo viene la cosa.